En la calle Melchorocampo 344, interior 11, se encuentra la única sucursal de MotoGarage aquí en San Juan de Ocotán, frente al Instituto Tepeyac. Iniciamos en MotoGarage. Amigos, muchas personas quieren tener una motocicleta, una cuatrimoto, un side-by-side, una lancha, un vehículo recreacional, pero se frenan porque no tienen dónde guardarlo. Pues ya se terminó ese problema porque aquí en MotoGarage tenemos el único servicio de pensión bajo techo para resguardar las más preciadas unidades con precios sumamente económicos. Contáctanos en MotoGarage y compruébalo por ti mismo. Servicio de pensión para todo tipo de unidades. Claro, MotoGarage. Amigos, ya lo saben que aquí en MotoGarage tenemos el mejor servicio multimarcas para todo tipo de unidades. ¿Por qué pagar más en otro lugar si aquí tenemos los mejores precios y los mejores tiempos de entrega? Recuerda que solo por venir a MotoGarage y tú traes tu unidad, la vamos a revisar completamente y a engrasar sin ningún costo. Además, 15% de descuento en cualquier tipo de servicio. Y en servicio mayor para todo tipo de unidades, te vamos a regalar unos extraordinarios gogles Tech X2. Corre, vuela y acelera, trae tu unidad. Claro, aquí a MotoGarage. En MotoGarage tenemos venta de unidades semi nuevas a consignación. Evita riesgos porque aquí en MotoGarage daremos la mejor difusión de tu unidad. No te arriesgues. Y por ejemplo, tenemos en venta estas dos unidades. Claro, este es un Razor Polaris 1000. El año es 2016, cuatro pasajeros. Cuenta con todo el equipo necesario para salir a la aventura. Defensa delantera trasera, dualis en defensa, dualis frontales, barra de leds, toldo, rock slider, skid plate, porta llanta trasero. Equipo de sonido original Polaris, perfectas condiciones. Y te lo vas a llevar por tan solo $285,000. Claro, aquí en MotoGarage porque está en perfectas condiciones. Queremos presentar para todos ustedes también este Polaris Razor 1000 el año 2014. Un solo propietario cuenta con defensa delantera, rock sliders, defensa trasera, toldo original Polaris. Ven y chécalo porque está sensacional. Claro, aquí en MotoGarage. Recuerda que si quieres vender tu unidad a consignación, nosotros lo hacemos por ti en el mejor tiempo, con la mejor difusión. Consúltanos aquí en MotoGarage. Te esperamos en MotoGarage.